Don Rafael Ángel Rojas Rojas es indígena de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas. Este mayor, como le llaman a los indígenas, a las personas adultas, tiene 93 años de defender sus danzas, sus juegos, sus máscaras y forma de alimentarse, que es a partir de tubérculos, granos y carne ahumada. Esta convivencia y conocimiento con sus hermanos provoca que muchos indígenas sigan sus consejos, recomendaciones y acciones. Por ejemplo, esto llevó a Don Rafael Ángel, conocido como Chaquito, a ponerse la vacuna contra el COVID-19 esta semana. Don Chaquito quiere que sus hermanos estén protegidos contra esta enfermedad. La estadística indica que en la comunidad de Ujarrás se aplicaron 23 dosis, en Salitre 12, en Boruca 7 y en Maíz 6. La proyección estimada para la semana del 8 de marzo es que en Cabagra, Curré y Terraba se apliquen 12 dosis en cada comunidad.